Hola, soy Sandra y hoy estoy con... Bueno, en verdad da igual, porque siempre estoy con la misma, así que... Vale, hoy vamos a hacer un vídeo que teníamos muchas ganas de hacer y era probar dulces americanos... Todo lo que acabáis de ver lo vamos a probar, así que vamos a ir rápido porque hay muchas cosas Y se nos puede hacer un vídeo de 20 minutos Vamos a empezar con Pop Tarts S'mores Tiene buena pinta, sí Es como una cookie pero muy blandita Bueno, vamos a probar lo mismo pero de red velvet Es decir que a mí la tarta de red velvet me gusta Mira que graciosos Son muy guapos Vamos a sacarla entera para que lo veáis Yo creo que soy más de chocolate Yo también soy más de chocolate Unos lace Y ahora diréis... Están abiertas Pero no, no están abiertas Es que para traerlas tuvimos que abrirlas este poquito Para quitarles el aire Para quitarles el aire Para que no ocuparan tanto espacio en la maleta Porque sí, todo esto lo hemos traído desde Estados Unidos directamente Desde West Virginia Porque quien no lo sepa Estuvimos en West Virginia De hecho estábamos hace 3 días en West Virginia Y todo eso lo podéis ver en el canal de La Mochila de San Que es mi canal de viajes Por si alguien no se ha enterado de que tengo un canal de viajes La Mochila de San La Mochila de San Está en la descripción y al final del vídeo Nunca hagáis vídeos con perros No Son de pepinillo Nos gusta el pepinillo Huele a pepinito Huele como pepinillo Parecen las vinagretas que hay aquí Las leis vinagreta Se parecen bastante Sí Inés Están muy buenas Están buenas, están buenas, pero bueno Nada del otro mundo Palomitas Buffalo Ranch Ay, huelen a... No sé Me suena un montón el olor Ya pican Pican, 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 pican Pican, pican, pican Pican, pican, pican Odio picante, joder Yo también, odio Vale, nosotras no nos gusta el picante En realidad olían como a las patatillas estas que son como de pajitas que saben a ketchup Pues a eso olía, pero pica, pica mucho Bueno, vamos a probar algo de beber Vamos a probar una Dr. Pepper Es como una Coca-Cola inglesa, me parece Bueno, inglesa No nos gusta la Coca-Cola Bueno, a mí no me gusta la Coca-Cola, ella sí Sabe a medicina Sabe a piruleta, tío Oh, qué asco Oh, que huele como a jarabe Sabe a piruleta No está malo No está malo Ah, a mí no me gusta nada Sabe a piruleta A Coca-Cola con piruleta A mí me ha recordado un jarabe que me he tomado cuando era pequeña Por ejemplo Esto Que nos dijo nuestra amiga Ann que lo probáramos Y que sabía a Bella Que no sabía porque la gente se lo comía Pero sabía a Bella Está guay porque ya vamos como con la cosa Es decir, qué puto asco Pero bueno Pica color Uf, uf, mira qué pinta Mira qué pinta ¿Tiene pinta de jamón? Total ¿Tiene pinta de ser, de ser, de ser jamón? Dios, es que no, o sea, no, no huele Ah Dios, que tiene líquido dentro, mira Lo de fuera sabe a Bella, total Y esto de dentro Uf, qué asco ¿Cómo podéis comer esto si no sabe a nada? Lo de dentro No Que tiene como líquido Tiene como líquido Tiene como líquidillo Hostia puta Esto es comerse un trozo de Bella, literal Ah, es que no sé esto Esto sabe a Bubaflash Tiene pinta de chocolate, no me imagino Está bueno, eh Es que todo lo que sea chocolate Es que todo lo que sea chocolate ¿Tú también quieres? Pegao ¿Eh? Chicloso Pablo, pues madre ¿Eh? No puedo hablar ya Vamos a beber una cosa Que hay que prepararla Porque también existe en formato líquido Que ya viene hecho Lo que pasa que Como se está enseñando María Para no traer tanta bebida Que nos ocupara tanto sitio Pues lo hemos traído así Esto es parecido Bueno, los de mi generación El ocho El ocho De veinticinco para arriba Ayer nacido, antes del noventa Bebíamos tanja de pequeños Y esto es algo parecido Dios, mira, 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 mira Ahora lo he mezclado Bate, que bate, que bate, chocolate Le ha empezado a quitar un poco el sabor Mmmmm, que tiene Pero sabe a puta piruleta de corazón Está buena, tío A mí me gusta No está bueno para beberte un kilitro Pero está bueno para Rainbow Nerds Esto a mí parece como lo del anuncio Este de una jirafa que caga esto Son birutillas No te las comas Birutillas de colores No te las comas Qué bueno Está bueno Como refrescante Vamos a empezar por lo interesante No, es broma, en verdad Lo que creemos que más nos va a gustar Llevamos buscándolo mucho tiempo Y en realidad Solo queríamos ir allí a comprar esto Porque somos unas adictas Del queso Huele al queso De la hamburguesa Del McDonald's Y del Burger King What the fuck Está bueno y está frío Esto calientito Y el derretidito tiene que estar Bueno Vamos a por las Oreos A tomar por culo Y tenemos Red Velvet Y Cinnamon Rolls Tiene un abre fácil Y yo lo he abierto por el difícil Está buena Me gusta más Que la tarta de Red Velvet Y que lo que hemos probado antes Que era un pop art Y esto es de Red Velvet Está muy buena Si saben mejor Que la tarta de Red Velvet Esa cara de pena ¿Qué es? Muchísimas más Lo de dentro Que las normales Está muy buena A mí me ha gustado Uno Dos Y Tres Tipos De cereales Diferentes Fruit Loops Cinnamon Crunch Y Lucky Charms Estos son los típicos cereales americanos Que se ven en las películas Y que aquí no hay Y a mí me parecen que están buenos Estos de que están buenos He de decir que estos están más buenos con leche A mí estos no me gustan nada A ver A mí me gustan No sé Ambientador de baño A mí estos no me gustan Pero me parece un sabor No pasa nada Facilón ¡Uh! ¡Qué graciosos! No me los esperaba así Estos están buenos Estos están muy buenos Estos, tío Son como nubes Como deshidratadas O algo así Sí ¿Y el sabor de nube? Esto es como una nube deshidratada No es coña Sabe igual que una nube deshidratada Vale, ahora vamos a probar la maxi guarrada La maxi cerdada del día Que es crema de marshmallow Marshmallow viene a ser las nubes que tienen allí Americanas blancas Que hacen en la hoguerita Pero es que ya viene así Ya viene hecho crema Para que te lo comas Así Pero lo vas a probar antes que yo Es como meter el dedo ¿En dónde? No sé Esto ya es Es nube deshidratada O sea, mirad lo que he probado De ahí he cogido un poco Y ya me he empalagao O sea que tú imagínate Y a mí me gusta, eh Lo que empalaga Y como última bebida Vamos a probar esto Y ya nos han dicho que sabe a mierda Así que qué guay Dios, a qué huele A qué huele A qué huele, me suena un montón Plástico quemado, tío A qué exagerado Plástico quemado ¿Por qué bebéis estas cosas? Me sabe a algo que no sé qué es Pero me suena un montón el sabor A jarabe Ah, qué asco Aquí se le coja Y por último Y por último Lo más guay de todo Es que también compramos esto ¡Wii! Bueno, bueno Le gusta o no Sí, porque se lo está comiendo Bueno, sí, debe de estar bueno Vamos a hacer la prueba definitiva Para que me lo le ponga nota ¿Cuál prefieres? Gana pollo Gana pollo Al otro ni lo mira Vas la segunda vez que lo hacemos Y ya gana pollo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero hacer más De otros sitios del mundo Raros Porque me gusta probar Comer Cordas Cordas Y nada más ¿Qué? ¿Qué se dice ahora? Eh... Darle like si os ha gustado No, eso... ¿No? También, también Darle like y compartirlo Y esas cosas Pero, ¿qué se dice? Y hasta aquí el vídeo de hoy No Por Dios, llevas muchos vídeos conmigo Un besote de los míos ¡Muaah! ¡Muaah! ¡Gracias!